Si así es, me siento muy contento por haber ganado esta carrera, agradezco a Dios por eso primero que todo y a mi equipo que el día de hoy estuvo muy bien controlando todo el día, si desde ayer que me coloqué bien en la contra, sabíamos que podíamos ganar esta carrera, sabíamos que podíamos lograrlo y bueno así lo decimos, hoy era un día demasiado duro donde los equipos tenían que atacar, atacarme a fondo y bueno gracias a Dios las cosas se nos dieron el día de hoy. Si fue una carrera movida, mucho ataque, veíamos a la junta, observábamos a Elías Vega, inclusive que lo intentó en los últimos kilómetros, luego antes Alexander Sánchez, José Adrián Bonilla, o sea no fue una etapa tan de transición como se pensaba. Así es, yo pienso que ahora el ciclismo ha evolucionado mucho aquí en Costa Rica y bueno todos los equipos están a ganar, ellos vienen a ganar estas carreras, se preparan para eso y bueno el día de hoy no fue la excepción, vieron muchos ataques, el calor fue demasiado fuerte, la deshidratación estuvo casi que al 100, pero bueno gracias a Dios las cosas se nos dieron el día de hoy para mi equipo frijol de los triuniticos. ¿Tu primer título? Si, es una clásica, si es mi primer título, yo siento que me siento muy contento de ello, ya que este año no ha sido muy bueno para mí, los primeros meses he estado involucrado muchas caídas, he tenido muchas lesiones y bueno eso me estuvo, me estuvo fuera un tiempo de las carreteras, pero bueno gracias a Dios hace un mes atrás me preparé con miras de venir a prepararme aquí y por qué no pelear esta carrera para miras a vuelta de San Carlos. Bueno, se buscaba tratar de ganar la vuelta que lastimosamente la perdimos por un error táctico el primer día, pero bueno, para esto son las carreras, verdad, estas carreras son para aprender, para llegar a las carreras grandes, los objetivos que tenemos y perfeccionarnos al máximo, la verdad que muy muy contento con el equipo, está muy fuerte, así lo demostramos hoy y bueno, pues me tocaba ir rematar un poco al final para hacer valer todo el esfuerzo que hicimos el día de hoy. Sí, si no se podía la general había que buscar etapas. Sí, sí, ya faltando media vuelta le digo a Rave que bueno, está un poco difícil la general, algo de esperanzas con José Adrián ahí que ya prácticamente minuto y medio a falta de unos 15, 15, 20 kilómetros, pero faltaba la parte final que es un tendito para arriba que siempre se hace duro y bueno, al final pues ganamos dos etapas y sacamos un balance muy muy productivo para el equipo. Usted decía algo que es clave, como en todo alguien hace algo bien y alguien pues falla en algo, me parece que la primera etapa fue en ese momento de no haber llegado con los tres primeros, principalmente pensando en César y en Pablo que son corredores de experiencia. Sí, sí, pues se les dio mucho tiempo al final, la verdad que teníamos un poco cubierto la carrera y de hecho que ganamos las tres etapas, verdad, como equipo fue, pues no pudo haber sido mejor, nada más faltó la cereza ahí del pastel de ganar la general, pero bueno, hay muchas carreras y la verdad que todos los equipos se merecen destacar y felicitar a César que ha ganado bastante bien la vuelta. Para esta etapa usted ataca ya en los últimos par de kilómetros básicamente. Sí, ya pues teníamos órdenes del director de empezar a atacar después de la línea del tren, o sea, falta de unos 10 kilómetros para meta que siempre se hace un poco duro y bueno, empezamos a mover la carrera desde abajo y ya vimos que los rivales pues venían un poco fatigados y al final pues sabía que estas llegadas se me dan bastante bien y sacamos provecho de eso. Sí, gracias a Dios es una carrera que es bastante rápida, bastante dura, tratamos de hacer lo nuestro, atacar, el equipo de Agrisente, el Coronado de los Lagos, gracias a Dios ha podido ser protagonista en todos los eventos que hemos estado, en los campeonatos nacionales, estuvimos con Nieves, gracias a Dios en el Caribe me tocó a mí estar ahí en la pelea de su campeonato y ahora pues también se me da la oportunidad de estar en la pelea, entonces esto es muy importante para nosotros como equipo, en realidad aquí no es Pablo, sino es un equipo que hay unos patrocinadores como Agrisente, el Coronado de los Lagos que trabajan y un montón de personas, gracias a Dios las cosas se nos dan y pues ahora esperamos recuperarnos y llegar en buena forma a San Carlos. Correcto, ya de cara a San Carlos, ¿cómo lo deja afinado esta competencia, Pablo? Porque tampoco hay mucha antesala en cuanto a pruebas por etapas, casi que poco sí, brincamos a San Carlos que es de las principales del calendario. Sí, creo que sí, como usted lo dice, ahora pues sigue San Carlos, ahora hay que prepararnos y cuidarse, hay que ver cómo nos sentimos esta semana para ver si hay que entrenar un poquito más duro, más bien sacarle. He estado entrenando bastante fuerte y ayer me cobró la factura en la contrarreloj, no me sentía, no me sentía bien, me sentía como un poco cansado, pero lo importante es tratar de llegar a San Carlos y hacer una excelente carrera, es el pueblo y allá son nuestros patrocinadores y es importante, como le digo, para nosotros, somos un equipo que trabajamos en grupo y tanto todos mis compañeros como el cuerpo técnico están trabajando para hacer la mejor carrera y como le dije, la hay que esperar a descansar y ver cómo nos vamos a sentir estos días para llegar lo mejor posible en condición física.